Este domingo en el Dominical de Panamericana. Fuego, heridos, saqueos y desesperación en dantesco incendio en centro de Lima. Recuerda que la tragedia ronda Mesa Redonda. En medio de su mayor crisis interna, vida, pasión y aniversario del histórico club Alianza Lima. El Dominical de Panamericana. Este domingo a las 7 de la mañana. El Dominical de Panamericana.